La Copa está de vuelta, es cierto, tenemos una vez más la Copa Libertadores 2021 en el canal y hoy día vamos a mostrar a todos los equipos que han clasificado, así como los que son habituales y por supuesto los debutantes, en BFUT donde vivimos el fútbol. Comenzamos por orden alfabético y tenemos a Argentina, comenzamos con Boca Juniors campeón de la Superliga Argentina 2019-20 mientras que River Plate fue el subcampeón y obviamente después del campeón es el mejor ubicado en la tabla general. De ahí se iría Racing Club, tenemos por supuesto también a Argentino Juniors, tercer ubicado en la tabla general y Vélez Sarfield. Hasta el momento todos los equipos que he nombrado han sido campeones de la Copa Libertadores mientras que tenemos también al actual campeón de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia también una vez más otro equipo argentino en total 6 que irán a la fase de grupos. Y también tenemos a San Lorenzo que clasifica como séptimo para este torneo y irá a la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Vamos con Bolivia que tenemos al Alworth Rady que es el campeón de la primera división del fútbol boliviano y regresa a la Copa Libertadores tras su participación en la Copa de 1968. Tenemos también a The Strangers, subcampeón de la primera división boliviana a Bolívar que fue el tercer ubicado en la liga boliviana del año pasado y al Royal Party, un equipo que también viene a sorprender que fue el cuarto puesto de la división de la poderosa liga de Bolivia. En Brasil no tenemos todavía acabado el campeonato por lo cual no hay clasificados exactamente por liga pero tenemos al Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores 2020. El flamante campeón estará en la Libertadores 2021 y a su vez lo va a acompañar el Inter de Porto Alegre que puede ser tanto el primer lugar de la Copa Libertadores como puede ser el segundo, tercero o hasta el séptimo ya que prácticamente se ha asegurado cualquier de estos lugares aunque lo más seguro es que acabe como campeón o subcampeón ya que el torneo mexilín está a muy poco de acabarse y a pronto podrán gritar si es que están entre los primeros tres lugares. En Chile tampoco hay un campeonato todavía definido pero lo más breve es que el campeón sea la católica por la diferencia de puntos por lo cual ya clasificado siendo puede ser o primero, segundo o tercero en esta Copa Libertadores y el primero y el segundo irán a la fase de grupos mientras que el tercero iría a la fase 2 al igual que el cuarto. Tenemos también a Unión La Calera que ha clasificado para ser o primero, segundo, tercero o cuarto puede quedar en cualquiera de las posiciones y si queda primero o segundo irá a la de grupos mientras que si queda tercero o cuarto irá a la fase 2. Vamos con Colombia que tiene a la América de Cali como subramante campeón de la categoría A de Colombia 2020 y al Santa Fe que fue el subcampeón de este torneo. Por su lado tenemos en el tercer lugar a Junior que irá a la fase 2 y al Atlético Nacional que fue el cuarto puesto que también irá a la fase 2. Por Ecuador tenemos a Barcelona que fue amante campeón de la Liga Ecuatoriana y en la Liga de Quito que fue el subcampeón, todos recordamos aquel título de Barcelona en la Casa Branca. Y tenemos a Independiente del Valle como el tercer puesto de la torre acumulada que estará en la fase 2 de este campeonato y a la Universidad Católica que estará en la fase 1. Vamos con Paraguay donde tenemos a Cerro Porteño que fue el campeón del torneo de apertura uno de los dos campeonatos que se juega en Paraguay y aquí hay dos, tanto apertura como causura y el Olimpia que fue el campeón de ese torneo de causura. Por su lado Libertad fue el tercer mejor de la tabla acumulada, obviamente después de los campeones y Guaraní fue el cuarto por lo cual Libertad irá a la fase 2 mientras que Guaraní estará dispuesto a jugarse desde la fase 1. En Perú tenemos al campeón que fue el Sporting Cristal que venció precisamente a Universitario de Deportes que es el subcampeón actualmente de la Liga Peruana. Estos dos estarán metidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que tenemos otro de los equipos debutantes que será el Ayacucho Football Club semifinalista y campeón del torneo causura por lo cual está metido en esta instancia mientras que la Universidad César Vallejo pese a ser tercero de otra vez acumulada no ganó ningún título pero estaría participando en la fase 1 de esta Copa Libertadores. En Uruguay no hay ningún hasta ahora equipo que haya clasificado oficialmente aunque lo más grave es que uno de los equipos que sí estará en esta Copa por haber sido uno de los más fuertes tanto en apertura como torneo intermedio será Nacional de Uruguay y al pronto se juega el Clásico y también otros partidos importantes que podrían definir su futuro. Mientras que en Venezuela tenemos como el extremante campeón a Deportivo La Guaira que campeó el año pasado y viene a actuar con todo en la Copa Libertadores es un equipo no tan tradicional en este torneo y por supuesto Deportivo Táchira subcampeón del fútbol venezolano un equipo clásico de Venezuela ha sido también Deportivo Lara que está en tercer lugar es un equipo que ha hecho buenos trabajos, buenas tareas en la Copa Libertadores hace no mucho se ha metido de hecho a octavos de final y mientras que tenemos a Caracas que estará desde la fase 1 participando ya que fue el cuarto lugar de la primera división venezolana esos son todos los equipos oficialmente clasificados dime tú acá abajo en la descripción bueno, o en los comentarios de este video que equipo más crees que se van a unir ya sea, no sé, el San Pablo puede ser el Flamengo por parte de Brasil puede ser tranquilamente en Uruguay Peñarol puede ser Boston River que es un buen campeonato por el momento quién sabe si es que se mete en gremios Santos se recupera y logra meterse dime para ti qué equipos faltan qué equipos se van a meter en esta Copa Libertadores espero que te haya gustado este video y ya sabes que si ya estás aquí significa que te entretuve lo suficiente nos vemos hasta una siguiente edición yo soy Gonzalo esto fue VivoFood nos vemos chau